Hoy nuestro real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver Pienso en el escudo, se me endereza la piel Pienso en el escudo, se me endereza la piel Pienso en el escudo, se me endereza la piel Pienso en el escudo, se me endereza la piel Vamos a salir de esta con nuestras armas, nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase vamos a sobrevivir, la Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir, si quieres saber todo de este team Y te deberás suscribir, que la Romareda...